¡Echen el otro, güey! ¡Sin caliente! ¡Echen el otro, no más! ¡No! ¡Vamos abajo, güey! ¡Vamos abajo, güey! ¡Vamos para esto! ¡No más! ¡No! ¡No la llevas, se va a reparar o no! ¡No más me estábamos, esperábamos, era él! ¡Ese se resbala más, güey! ¡Ese se resbala más, güey! ¡Vamos abajo, güey! ¡Está complicado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, es que ahí es este, güey! ¡Fuérrese, güey! ¡Vamos abajo! ¡Fuérrese, güey! ¡Ya vamos! ¡Fuérrese, güey! ¡Este es el que más está rico, ¿eh? ¡El noven va a aquí, el más rojo! ¡Tu reality no lo le habían bajado, no! ¡Oye, right, yo cuál te quiero! ¡ быть ¡ 76, mean, mira, mira! ¡Mora, mira, mira, mira! Gracias. 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 No mames, ya le asaltaron la cama. ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! Pues es que es para que se vayan trepando aquello. No, no, échame la. Es para que sí. Ya estoy presionado, güey. No le pensiones. ¡Ahí está, güey! Así es de todo, échale la pata. ¡Arriba! ¡Ya casi llegas! ¡Órale, Coco, listo! ¡Es tu turno! ¡De volada! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ja, vamos a estar! ¡No mames! ¡Qué susto! ¡Gracias!